¡Hola Mi Wife! ¡Bienvenidos a Daniela Go! En este vídeo estoy acompañada por mi prima... ¡Alejandra! ¡Hola Alexandra! ¡Hola Daniela! Y hoy nos vemos un vídeo súper súper divertido ¡Alejandra! Sí, súper divertido Porque vamos a hacer... ¡Cajas misteriosas! ¡De material escolar! ¡Bien! Bueno, a una le va a tocar el material escolar bonito y a otra la más normal, la más regular Así que, ¿tú estás súper hiper preparada? Sí, súper hiper preparada Yo también, ¿así que vamos? Sí ¡Vamos! ¡Una Wife! Ya tenemos aquí las dos cajitas preparadas Y diréis... ¡Daniela, Alejandra! ¿Quién nos ha puesto las cajas? Pues las cajas nos las ha puesto mi tita Elisa del canal ¡Doble Tweet! ¡Saludadita! ¡Hola mi Wai! ¡Hola Daniela! ¡Hola Alejandra! Y bueno, voy a explicar este reto para los que no lo sepan que mi prima Alejandra tampoco sabe de qué trata este reto Bueno, pues hacemos piedra, papel o tijera La que gane mira su caja Y la otra que no haya mirado Dice si cambia o no la cambia Si la cambia, pues la cambia Si no la cambia, pues no la cambia Y después así... Primero mira una, después otra Pero empieza mirando la que gane a piedra, papel o tijera Así que... Venga, vamos a echar piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Empieza mirando Venga Ya 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 Si Eh... ¿Cambia o no cambia, Alejandra? Lo que tú quieras, cambia, ¿no? ¿Seguro? Si Vale, vale Una, dos y tres ¡Hola! ¿Qué te ha tocado aquí, Daniela? Ah, 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 ah ¿En serio? Si ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué guay! Entonces lleva un punto Alejandra, eh Alejandra lleva un punto Y yo cero Así que vamos a por la siguiente ronda Sí ¡Vamos! ¡Segunda rondita! A ver si tengo más suerte ahora, Alejandra Porque me han tocado como seis lápices y seis lápices Y a ti te han tocado dieciocho Así que... Te toca mirar Venga Venga, ahora miras tú tu caja, Alejandra Y Daniela viste si quieres cambiar o no Venga ¿Quieres cambiar o no? No Vale ¿Seguro? Sí, 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 sí ¿Ves? ¿Sí? ¡Ay no sé! ¿Qué hago? ¡Twinis! ¡Ay, Twinis! ¡Madre mía! ¡Cómo esta batita! ¡A mi guay! No hay idea en los comentarios si cambia Daniela no cambio Pero si ya viste cambia la caja, ¿no? Sí Por no, 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 no ¡Puedo cambiar! Para lo que quieras Para lo que quieras Es nada, es nada, es nada ¡Mi guay! ¡Mi guay! ¡Mi guay! ¡Claro! 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 ¡Eseño, cero! Entonces, ¿qué libreta es la cual ha gustado más? Es esa Claro, un iconio, ¿no? Yo también voto por los iconios Exacto Así que, bueno Esta vez he tenido más suerte porque tengo un... Vamos, empate Un punto... ¡Claro! Un punto y un punto Así que, ¿vamos con la próxima ronda? ¡Tercera! ¡Claro, tercera! Pero es que yo me he quedado sin segunda, ¿no? Es verdad, es tercera ¡Madre mía! ¡Cómo estamos! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Tercera ronda! A ver quién gana esta ronda Eh... ¿Miras tú? No, espérate No, miras tú ¿Quién miraba? ¿Tú? ¿Miras tú? Claro, miras tú Que fuiste la que empezaste mirando primero ¿Ya? Sí Aleandra, ten cuidado que esto puede... No voy a cambiar nada Yo no cambio ¿Puede ser paletista? Que no, que me da igual que no cambio Yo por mí me quedaría con mi caja No sé Pues venga, vale, quédate con tu caja, venga ¿Vale? Sí, sí, sí Perfecto, perfecto, Alejandra Venga Una, dos y tres Toma, es que yo sabía que me iba a engañar Lo sabía Bueno, enseñad, enseñad a ver qué vean los amigos lo que me han tocado A una le ha tocado unos bolígrafos, pero los de toda la vida ¿No? ¿Los de toda la vida? Sí Y a Alejandra le han tocado unos muy chulos que son de Chantimal, ¿no? Y de purpurina Sí Qué bonito Sí Amigo, hay de dar los comentarios si tienen los bolígrafos de Chantimal Bueno, pero yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y yo tengo cuatro Pero los de los son más chulos Claro La verdad que sí Pero se pueden gastar más rápido, tú tienes más de rápido Claro Oh Pero estos son los bonitos, así que Claro Vamos a por la cuarta ronda Y así que los puntos, ¿quién se los lleva? ¿Quién se lleva el punto? Ella A Alejandra, claro Porque esto no es la que la haya tocado más bolígrafos, sino el más bonito Así que venga, ¿estás ya preparadas? Sí Sí, preparadas, así que ¡Vamos! Venga chicas, que ya lo he colocado Ay Venga, para mirarte Mira, mira tú a Alejandra Cuarta ronda Venga, ve, le toca a mí a Alejandra, ¿eh? Vale Pues ¿Puedo moverla? No No se puede mover A ver, cambio Vale Asegura, ¿no, Daniela? No, estoy segura ¿Seguro qué? ¿Seguro? Sí, seguro Una ¿Seguro, seguro? Sí, una, dos y tres Me ha tocado ¿Qué? ¿Y a ti que te ha tocado, Daniela? Nada ¡Eso es una broma! Tengo un tip de de cada vaso y te lo tienes Venga, ahora vamos a poner la ronda de verdad Ahora ya es la ronda de verdad Esta era la ronda de cascarillas Esta era la cuarta ronda de verdad Pero ahora vamos a poner la cuarta ronda de verdad Sí Venga, pues a la cuarta ronda Claro Ahora sí Venga Cuarta ronda de verdad Te toca mirarla, Alejandra ¿Ya? Sí Vale Venga Cambio ¿Estás segura, no? Sí Segurísima que estoy, sí Segura ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Vale Una Dos Y Tres ¡Toma ya! Los lápices de My Little Pony Oh, qué bonito Y a ti, Alejandra, ve Los lápices normales Sí, los de toda la vida Pero yo creo que los de toda la vida Los de toda la vida Pintan mejor Que los de My Little Pony, creo Sí Yo creo que sí Sí, porque estos Están más bonitos Y sí, aparte la punta es más mala Que los otros son más Bueno, pero el punto me lo llevo yo Sí, el punto te lo llevas tú Pues para ti, para ti el punto ¡Uh! Así que bueno Espera, espera, espera ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? Eh... Dos Dos Sí Empate, ¿no? Vale ¡Empate! Mami, guay, si no déjalo en los comentarios Porque yo no estoy llevando la cuenta ¡No! 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 Más o menos, más o menos ¡Mira esta porra! ¡No! ¡Más o menos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No nos enrollemos! ¡Va! ¡Vamos a la quinta ronda! ¡Vamos! Bueno, ya tenemos La última ronda La quinta, la última Así que me tengo que mirar a mí A ver No voy a cambiar, ¿vale? No, no, no ¡Segura! ¿Segurísima? ¿Tú seguro que estás segura? ¿Que sí? No, 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 yo te juro que después te va a arrepentir Que no, que estoy segurísima Te lo prometo que estoy segurísima Bueno, venga, porque va a brillar Y ahora la puesta presa que te va a llevar Esta vez nos la había engañado, Daniela A ver qué loca me ha tocado Enseñarlo Espérate, aquí, ¿qué? Yo noto aquí algo Ah, me enseña los bolígrafos Ah, bolígrafos Los bolígrafos normales Bolígrafos normales Sí Pero por qué Mina ¿También está aquí? ¿También está aquí? ¿Sí? Ya veis que ustedes traen al estuche de Danila de Chantima Oh, 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 oh Mira Un sacapunta de Chantima Una lengua Pero más despacio porque los amigos no lo van a ver como no Esto para poner Una pinza para el pelo Mira, pongo el Mira, pongo el ¿Qué es una pinza del pelo? No Gomas de Chantima Pero enséñalas, Daniela Sí, sí, la voy a enseñar Ah, sí Y látices de Chantima Ah, mira Y aquí hay una goma Ah, bueno, hay otra goma Uy, que se te cago Así que ¿Quién va a ganar este reto? Yo ¡Yoohoo! Bueno, pero por poco, la verdad, por poco, ¿eh? La cosa está, la cosa está muy rendida Pero no te he dicho Te va a arrepentir Y, Daniela, te digo otra cosa Que lo mismo nos hemos equivocado Contando los puntos Que ya cuando subamos el vídeo Ya nos dirán los amiguales Porque yo no estaba llevando la cuenta Pensamos que has ganado tú Pero bueno, a ver lo que ponen los amiguales, ¿no? A ver lo que ponen Porque los amiguales Seguro que han estado contando Claro, han estado pendientes de la vez que... Vamos a ver Así que, bueno Como ya hemos terminado este vídeo Vamos a arrepentir ya ¿Que sí, Alejandra? Sí Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle a like Suscribiros a los canales Activar la campanita DIN DONG DIN DONG DIN DONG Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que lollenó ¡Halo que mianja!